Música Queridos amigos, inmensa comunidad, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística, celebración mariana, Inmaculado Corazón de María, último destello de la Pascua, para ya aterrizar plenamente en las arenas del tiempo ordinario. Vamos a orarlos unos por los otros. Acojo las intenciones que leíamos en la pantalla, además de la necesidad permanentemente de estar orando por nuestros enfermos en clínicas y en hospitales, los privados de la libertad en cárceles y centros penitenciarios, los que están en desesperanza, los que están afligidos y tristes. Oremos pues unos por otros y después de haber celebrado Corpus Christi, haber celebrado a Jesucristo, su muy eterno sacerdote, ayer el gran viernes al corazón de Jesús, nos disponemos ahora a homenajear a María, que con María de su mano caminemos el resto del segundo bloque del tiempo ordinario. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, la dicha, la paz que nos ha traído el generoso sí de María esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Queridos amigos, vamos en esa celebración mariana a sentir como los dos pilares de nuestra iglesia son Jesús y María. Donde está Jesús, está María, donde están los dos, estoy yo también, estás tú. Sintiéndonos en esa compañía, en esa dulce compañía, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Por su intercesión y auxilio, nos veamos libres de toda culpa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos ahorita, pues, amigos, allí donde quiera que estemos, a permanecer en conexión con la celebración, disfrutando la palabra. Lectura del libro de Isaías. La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones y sus bástagos, entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe del que bendijo el Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija con mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Dichosa es la Virgen María, que conservaba la palabra de Dios, meditándola en su corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero el Señor Jesús repuso, Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Queridos amigos, inmersos en todas estas fiestas que venimos viviendo ya hace un mes, vamos ya como aterrizando en las arenas del tiempo ordinario. Pero no debemos hacerlo sin antes caer en cuenta que ayer, después de haber celebrado el Gran Viernes del Corazón de Jesús, quedamos en compromiso de vivir ahorita, mañana, domingo, no sólo el Día del Padre, sino también esa marcha de la fe y del amor, ese homenaje de nuestra arquidiócesis al Corazón de Jesús. Que al celebrar en esta mañana el Inmaculado Corazón de María, nos aseguremos en esos dos divinos corazones, en el Corazón de Jesús, en el Corazón de María, para seguir caminando en este segundo semestre que nos queda, la última parte del tiempo ordinario, dejándonos sorprender permanentemente por la palabra de Dios y sobre todo como asumiendo lo del Evangelio. Miren que ante un aparente piropo que le lanzan a Jesús, pues Jesús va a responder, mejor, mejor, dichosos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, y la ponen por obra. Fijémonos que ahí está el misterio del reino de Dios, no sólo en tener la palabra para leerla, sino en tener la palabra para en ella orar, para en ella meditar y luego volverla proyecto y plan de vida. Se trata desde eso, volverla un plan de vida. Amigos, creo que después de haber celebrado Corpus Christi, como lo celebramos con tanta altura, con tan buen nivel, pues consideremos que un bautizado, eucaristizado como quedamos, queda cristianizado. Decir que queda uno cristianizado es decir que estoy haciendo manifiesto todo ese deseo de parecerme a Jesús en todo, en su mirar, en su pensar, en su proceder, en su hablar. Dejémonos, pues, cristificar por todas estas celebraciones que tuvimos, especialmente Pentecostés Corpus Christi. Que esos dos misterios, unidos al misterio del Inmaculado Corazón de María, nos tengan en el nivel más alto para seguir viviendo estos domingos ya con el Evangelio de Mateo, encontrando todo eso que tiene Mateo para enseñarnos durante todo este resto de año. Que el Inmaculado Corazón de María reine como reina el de Jesús. Que el Inmaculado Corazón de María abrigue la formación y la transmisión de la fe, sobre todo de nuestros niños. Que el Inmaculado Corazón de María opere en tal manera que nuestro corazón sea semejante al de ella y al de su Hijo Jesús. Amén. 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 que tú nos puedas regalar, quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme Señor y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Queridos amigos, unámonos en oración, hagamos posible que nuestra Eucaristía sea muy agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos Señor que la oblación de ese sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta fiesta del Inmaculado Corazón de María, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría de los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Danote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la uva. Danote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amigos, en medio nuestro, oculto pero cierto, está el Señor Jesús. Amigos, Él está aquí para eucaristizarnos a todos y así nos cristifiquemos. Él está aquí oculto pero cierto con rostro eucarístico. Él es el sacramento de nuestra fe. Señor Jesús, así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan que nos da vida, el cáliz que nos da salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar acá en tu presencia, celebrando la eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo se recree en cada uno de nosotros y que tu cuerpo y sangre nos favorezcan. Señor Jesús, acuérdate de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Llévala a su perfección por el amor y la caridad con tu servidor, el Papa Francisco, nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo, y todos nosotros, que con la catequesis y la predicación cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por el amor y la caridad. Padre, recuerda, Señor, en este momento a los difuntos de nuestros afectos. Admíteles, Señor, a todos ellos contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, conectados con esa celebración por el mundo entero. Concedenos que después de cumplir nuestra misión en este mundo, podamos llegar un día hasta ti con la satisfacción del deber cumplido, con las manos llenas de buenas obras, a disfrutar el cielo en compañía de la Virgen María, San José Sucasto y buen esposo, Juan el Bautista, Francisco de Asís, la Madre Laura, el Padre Marianito, Juan Pablo II, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, fieles a la recomendación del Salvador, con la inmensa alegría que ha dejado en nosotros todos estos destellos de la Pascua que nos han fortalecido en el camino de fe, hoy decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, pues, Señor, de la tristeza, del resentimiento, del odio, del desamor. Líbranos de nuestras emociones negativas o aflictivas, como el miedo, la tristeza, la ansiedad, el orgullo y la culpa, la soberbia, el apego, la envidia y los celos. Y así, ayudados por tu misericordia, siempre estemos libres de pecado y protegidos de toda mala inclinación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, un día dijiste a los apóstoles, hoy nos repites a todos de nuevo, mi paz les dejo y mi paz les doy. No mires con detenimiento nuestros muchos pecados, sino más bien nuestra mucha y grande fe. Y conforme a tu palabra, a todos danos paz, amor, salud, empleo y unidad. Tú, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amigos, queridos, que la paz de este buen Dios esté con todos nosotros. Allí donde quiera que estemos, con ese apretón de manos, ese abrazo, ese besito, démonos la paz que Cristo nos regala. La paz sea. Amén. 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 Por eterno de Dios, que quites del pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Amigos, a disfrutar pues el momento del encuentro con el Señor Jesús En Eucaristía, comida de ángeles y milagro de amor Dichosos todos nosotros llamados a esta cena Señor, no soy digno, estás en mi casa Para tuya, tu cuerpo y sangre Señor, que tomaremos en santa comunión Guarden nuestras almas para la vida eterna Amén Amén Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Te alabamos Señor Por tu cuerpo hecho pan Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor Y en nosotros Y en nosotros está Tú eres solo mi Dios Mi Señor, mi heredad Tú eres solo mi Dios Mi confianza en ti está Oremos Hechos partícipes de la redención eterna Te pedimos Señor que quienes celebramos la memoria de la madre de tu hijo Nos gloriemos de la plenitud de tu gracia Y experimentemos continuo aumento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Recordemos pues hoy sábado Nuestras oraciones por los padres difuntos Mañana por nuestros padres vivos Pero recordemos de manera muy especial Nuestro compromiso Con el corazón de Jesús Esa gran marcha De la fe y del amor Ese homenaje Tan antiguo de nuestra Arquidiosis al divino corazón de Cristo Nos traiga lindas consecuencias A los que participan Con fe y amor Encomendemos pues la jornada En medio de esta linda memoria obligatoria A la Virgen Diciéndole Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de enfilar afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos Mi lengua, mi corazón Tiene una palabra todo mi ser Ya que soy todo vuestro Oh Madre de bondad Guardadme, defendedme Como hijo y posesión vuestra Amén María, auxilio de los cristianos El Señor esté con vosotros Dios que en su designio amoroso Quiso salvar a los hombres Por la maternidad de la Virgen María Se digne Favorecernos con sus bendiciones Amén Y pues nos reunimos hoy con fervor Para vivir este último destello de la Pascua Todos los grosos espirituales Y los premios celestiales Sean en tu corazón y en el mío Amén Y la bendición de Dios que tanto nos ama Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda de nosotros El Señor nos ayude y nos acompaña siempre Amén Amigos queridos Podemos continuar en paz Amén Gracias Amén Madre purísima Madre purísima Madre purísima Luz del consuelo Madre purísima Madre purísima Amén Quiero que acojas un tierno encanto, este mi canto del corazón. Oh, luz de alborada, luz de alborada, casta palomba, calma la piel.